El 28 de agosto, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Agustín de Hipona, el gran obispo, doctor, maestro de generaciones y generaciones de cristianos. Él vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V de nuestra era, es decir, estamos hablando casi de 1500 años, ese es el tiempo en el que vivió San Agustín. Y es algo asombroso y muy bello de nuestra Iglesia Católica, la voz de este gran predicador y de este gran pastor sigue trayendo luz a nosotros 1500 años después. La época en la que vivió San Agustín corresponde a la caída del Imperio Romano en Occidente. Durante prácticamente mil años, Roma había sido la capital del mundo civilizado en Occidente, es decir, en lo que corresponde al Mediterráneo, a Europa casi toda. Roma era el gran poder, no solo en términos políticos, sino también culturales. Las obras de ingeniería, la escultura, el arte, la literatura, la educación, los medios de producción, en todo dejaron su huella los romanos. A ese conjunto de obras que son visibles como los famosos acueductos romanos o que son invisibles pero igualmente reales como la literatura o el pensamiento, a ese conjunto solemos llamarlo civilización, incluso hablamos del mundo romano. Pues el mundo romano fue lo que colapsó en la época de San Agustín. Ciertamente no fue el final del Imperio Romano como tal, porque ya por esta época va tomando más y más importancia una ciudad llamada Constantinopla. Y Constantinopla es la nueva capital del Imperio Romano, pero Constantinopla, que queda en la actual Turquía, va a ser la capital del Imperio Romano de Oriente. Sigue siendo Roma, pero es como una nueva Roma, Constantinopla. La Roma, que todos conocemos, la Roma de Italia, estaba siendo asediada y estaba siendo hollada por los pueblos bárbaros. San Agustín pertenece a ese mundo romano. Agustín de Hipona pertenece a ese mundo que completamente ha sido, diríamos, organizado, ha sido administrado, ha sido educado por los romanos. Y lo que tiene que ver San Agustín, lo que ve en sus ojos, las noticias que llegan a sus oídos, donde él vive en el norte de África, que es parte de ese mundo romano, las noticias que le llegan son simplemente espantosas. Cada vez se agrieta y cada vez se derrumba más del mundo romano. De hecho, algunos de los romanos decían que la causa próxima de semejante desastre era el cristianismo. Y una de las tareas que tiene San Agustín y que intenta resolver en la última de sus grandes obras, llamada La Ciudad de Dios, una de las tareas de Agustín es mostrar con argumentos sólidos que no es el cristianismo, ciertamente, lo que ha empujado el final del imperio romano, porque esa era la acusación. Como sabemos, los romanos eran paganos y tremendamente supersticiosos, y para ellos era evidente que la causa de la caída del imperio es que se habían dejado atrás, se habían olvidado los cultos a los antiguos dioses, por ejemplo, a la diosa Vesta, que era la diosa que supuestamente protegía la ciudad de Roma. Entonces Agustín tiene que escribir esa obra, una obra densa, que sirve de investigación sobre lo que era el mundo romano, una obra que viene a demostrar finalmente que el querer del ser humano, cuando se centra únicamente en su propio orgullo, está condenado al desastre, mientras que a base de la humildad, la fe, la caridad, Dios va construyendo su propia ciudad, y a esa la llama San Agustín la ciudad de Dios. Demos gracias al Señor por este gran santo. Demos gracias porque cuando todo, todo se estaba hundiendo ante Él, supo tener la suficiente lucidez y supo tener la suficiente caridad para dejar en sus escritos, en sus predicaciones, alimento suficiente, podríamos decir pasto, nutritivo y muy abundante para el rebaño de Jesucristo. Y en verdad, de ese alimento vivió en buena parte la iglesia. Toda la edad media, y repito, hasta nuestros días, ha seguido beneficiándose de las riquezas de este gran doctor de la iglesia, este verdadero sabio y santo que tanto nos dejó con su palabra y con su ejemplo. Que Agustín de Hipona interceda por nosotros. Amén.